Cuarto Congreso Internacional de Música para Banda, 5 al 8 de noviembre de 2014 en Medellín. Espacio para la formación, el diálogo, la proyección y el fortalecimiento de las bandas de música en Colombia. Inscripciones, programación, maestros invitados, agrupaciones participantes y conciertos de gala en www.redmusicamedellin.org. Participación gratuita. Concierto inaugural con la Banda Sinfónica de Costa Rica, 5 de noviembre, 7 de la noche Teatro Metropolitano. Mayores informes 219-58-95. Organiza Red de Escuelas de Música de Medellín. Medellín, todos por la vida.